Después de que su propuesta para subir los impuestos al combustible terminara desencadenando el estallido de los chalecos amarillos hace dos años, el presidente Emmanuel Macron preguntó al pueblo cuáles son sus sugerencias para cumplir con las metas fijadas para frenar el calentamiento global. Cumpliendo con una promesa propia, el mandatario galo se reunió con un grupo de 150 personas elegidas por sorteo para que hicieran sus propuestas sobre el clima. Como resultado, Macron buscará que se añada al artículo primero de la Constitución la Preservación del Medio Ambiente. Constitucionalmente primero debe pasar por la Asamblea Nacional y luego por el Senado y ser votada en términos iguales. Ese día se tramitará como un referendo. Esta propuesta debería ser aprobada sin problemas en la Cámara Baja, en donde el partido de Macron tiene el control, pero tendrá más oposición en el Senado. Entre las medidas que se presentaron figuran reducir los límites de velocidad, mejorar el aislamiento térmico de los hogares y que destruir la naturaleza sea un crimen. Pero que Francia cumpla con los objetivos del Acuerdo de París sigue siendo un dolor de cabeza para el presidente. Se lo critica por no haber llegado a la meta de reducir sus gases de efecto invernadero, mientras que él se defiende y afirma que el país ha estado lejos de ese objetivo como consecuencia de la pandemia.